¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Cuántos años tiene usted? 16 ¿Tiene razón? Llámame usted entonces ¿Cuál gol te gustó más? El segundo ¿Por qué? Porque estaba con la gente de ellos y se los quería gritar porque me estaban gritando cosas del primer tiempo ¿Se puede saber qué? ¿Mejor no? No, porque me decía muchas más palabras, todo Un lindo presente, ¿eh? Sí, gracias a Dios ¿Qué significa este triunfo para Tesorieri? Y nada, hay que seguir luchando Lo necesitamos mucho de estos tres puntos Y hay que seguir peleando Por ahí perdieron algunos puntos medio tontos, se lo deben lamentar, ¿no? Sí, son cosas que pasaron No hay errores nuestros, pero hay que seguir ¿Vos cómo te estás sintiendo? ¿Con confianza? Sí, ahora sí, ahora estoy con confianza Porque me apoyan mucho los chicos y hay que seguir ¿Son tus primeros goles estos o ya habías hecho? Son mis primeros, son los primeros ¿Te aprovechás de dedicarlo? Sí, lo dedico para mi mamá Que siempre viene a la cancha a verme y me está apoyando siempre ¿Tu mamá qué te dice cuando viene? Mi mamá se pone contenta A ver cuando juego con mi hermano, mejor ¿Cuál es tu hermano? Que veo que son todos chazampis No, ahora está expulsado, todavía chazampis ¿Tobía? No, no, mío su hermano todavía Sí, sí Bueno ¿Y quién le dijeron a...? ¿Quién le puso chanchón a Tobía? Eh, no, le pusieron de chiquito, no sé quién le puso ¿Y a vos cómo te dicen? Cucho Cucho Bueno, Cucho Bueno, Cucho, felicidades, eh Muchas gracias Bueno, bueno, Cucho Quedan dos fechas Sí Se lo anota este sonido de arriba, ¿no? Y sí, seguro que sí Vamos a pelearlo Y si hay que ganar Hay que ganar Gracias, Cuchito No, muchas gracias a usted Y empieza a llegar la luchada Y puedo escuchar tu voz Botineros en la cancha Te grita el gol